Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Voy a empezar aplicando un fijador para que el maquillaje me dure más tiempo y a la vez refrescar el rostro. Ahora voy a estar utilizando este primer de Sephora. Le da mucha luminosidad al rostro porque tiene destellos en tono dorado que me encantan y bueno, lo difumino con mis dedos perfectamente. Y como base de maquillaje estaré utilizando esta de la marca Bodyography en el tono 160. Es una base de cobertura media, me ha gustado mucho. La voy a estar aplicando con este pincel sintético que es para aplicar la base, pero la estaré difuminando con una brocha más gruesa. A mí me gusta difuminar la base de maquillaje con este tipo de brochas, pero también algo que me gusta mucho es remojarla un poquito con fijador de maquillaje. Ahora para cubrir las imperfecciones que traiga en el rostro, voy a estar utilizando este corrector de Fit Me de Maybelline en el tono medium. Lo voy a aplicar en áreas donde quiero disimular alguna rojez o algún granito y después lo voy a estar difuminando igual con la misma brochita que utilicé anteriormente. Y para los contornos de rostro, estaré utilizando el Master Contour de Maybelline en el tono deep. Es un crayón doble que trae un tono oscuro y un tono claro y lo estoy probando en esta ocasión en el rostro para ver cómo funciona. Y bueno, voy a aplicar correcciones oscuras en áreas que quiero disimular y el lado que es más claro lo voy a utilizar para las áreas donde quiero darle mucha luz a este maquillaje. Y bueno, las estoy aplicando como ustedes pueden ir observando. Y de la misma manera lo voy a estar difuminando todas las correcciones con la misma brocha que es una flat brush y estas que estoy utilizando en específico son de la marca de BH Cosmetics. Para sellar las correcciones claras, estaré utilizando un poquito de polvo translúcido y voy a maquillar también mi ceja utilizando la Brow Drama Palette de Maybelline que es la que he estado utilizando ya hace algunos videos atrás. Y bueno, ahora voy a retirar el polvo translúcido con una brocha y para sellar las correcciones oscuras utilizo este contour de la marca de BH Cosmetics. Es una paleta de Bronze Paradise que la he estado utilizando mucho y me ha gustado bastante. Y ahora voy a tomar un pincel plano y esta sombra que es como muy clara, un tono beige brilloso y la voy a estar aplicando en el arco de la ceja. Para el maquillaje de ojos es muy sencillo. Simplemente voy a aplicar esta sombra café mate en la cuenca del ojo y voy a utilizar un pincel para difuminar. Voy a dar un poquito de profundidad en el arco de mis ojos y listo. Para darle ese efecto llamativo a este maquillaje voy a utilizar este delineador que es para labios. Es en el tono burgundy, pero lo voy a estar aplicando en los ojos. Este es de la marca Kehel Javiv y voy a estar haciendo un delineado, pero es un delineado más dramático. Lo voy a hacer más grueso de lo normal. Este color es demasiado llamativo y como ustedes pueden observar me encanta cómo se ve. Pero como todo delineador para que te dure más tiempo hay que sellar, voy a estar utilizando esta sombra de la misma marca Kehel Javiv. Es una sombra individual en el tono red y bueno, la voy a estar aplicando con un pincel delgado y es sellar simplemente el delineador que apliqué anteriormente y el efecto que le da a este delineado me encanta. Se ve un color muy intenso, un color muy bonito y después de haber sellado el delineador voy a aplicar también un poquito de sombra en el párpado inferior como ustedes pueden observar. Voy a estar utilizando un delineador en tono negro y voy a estar aplicando el delineador, pero lo voy a hacer a la mitad del delineado que ya hice anteriormente. Ustedes aquí se pueden dar una guía cómo hacer el delineado. Es una manera muy sencilla, utilizo un pincel angular sintético delgado y el efecto que le da me ha gustado mucho, resalta mucho el color de las sombras y también de la misma manera voy a aplicar un poquito de delineador negro en el párpado inferior. Ahora voy a rizar mis pestañas y como rimel utilizo el Voluminous Carbon Black de L'Oreal. Es un nuevo rimel que estoy probando, ya les iré mostrando cómo se comporta con mis pestañas y después voy a aplicar pestañas postizas. En esta ocasión estoy utilizando de la marca Red Cherry el número 104. Son unas pestañas tupidas, unas pestañas muy bonitas y como pegamento utilizo el Duo transparente y después voy a aplicar un segundo par de pestañas. Son las número 104 que son unas pestañas más naturales pero también son más largas y eso es algo que me encanta muchísimo. Después voy a aplicar un poquito de rimel a mis pestañas inferiores. Como bronzer estaré aplicando este de la marca Bisous que ustedes saben que me encanta. Se ve súper bonito en mis mejillas. Siento que para esta temporada lo estoy utilizando casi todos los días porque me encanta cómo se ve y como iluminador utilizo el que viene en la paleta Bronze Paradise de BH Cosmetics. Lo he utilizado también en estos últimos videos y me encantan los destellos que tiene. Son unos destellos un poquito más bronceados. No es tan beige el iluminador pero me gusta mucho cómo se ve. El mismo delineador que utilicé lo voy a utilizar para delinear y rellenar mis labios pero encima hay que aplicar un labial porque le hace falta todavía más intensidad a este maquillaje y estoy utilizando el labial de la línea FISH de que es el Jadid en el tono cereza. Es un color hermoso. Me gusta muchísimo cómo se ve. Lo aplico en los labios. Se ve súper lindo y así es como queda este maquillaje. Es un maquillaje súper divertido. Un maquillaje monocromático, colorido, utilizando estas tonalidades que me encantan y obviamente vienen con todo en esta temporada. Si este video les gustó los invito a que le den manita arriba y también a que se suscriban a este canal. Yo les mando muchísimos besos. Mil gracias por ver este video y nos vemos a la próxima. Chau.